Fue, sal, regia 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de recluta El bujigo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujigo de puta El bujigo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la merced del pez Te tiene de reclutar El bujigo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar, para ti esta canción Fue, sal, regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero pollo menos que un cura Que era un niño, qué locura, esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que mate cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar Estás soñando con irte al barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dili Melgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Fue, sal, regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El mojito de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más te tiene años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El mojito de puta El mojito de puta Estoy soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Con tus caras la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fue, sal, regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El mojito de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Pues tus caras la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fue, sal, regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día de una oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El mojito de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gusto es caro la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gusto es caro la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Velgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Ay, Dropsman Como siempre lo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gusto es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza Régida Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene recluta Me tiene recluta El bujido de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos con cura Que era un niño que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate 100 años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Me tiene recluta Me tiene recluta El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de recluta El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza regia 7 y 30 Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de recluta El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Quiero un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Con tus caras la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irte del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario El mojito de puta Tienes un jefe de mierda Tienes un jefe de mierda Tienes un jefe de mierda La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de recluta El mojito de mierda El mojito de puta Yeah Estoy soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El mojito de puta El mojito de puta Estoy soñando con irte del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fue, sal, regia Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de recluta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos con cura Que era un niño, que locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario El salario Fue, sal, regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de recluta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Queronía, qué locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dili Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en los Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero pollo menos con cura Que era un niño, qué locura, esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más, al que más te tiene años dura Pero ahí sigue mi exlegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en los Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en los Mercedes-Benz Te tiene de recluta Te tiene de recluta El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario Fue, sal, regia 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en los Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Pero niña, qué locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en los Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dile y Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza de regia 7 y 30 Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en los Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño, que locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en los Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dile y Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en los Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos con cura Queronía, qué locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en los Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Pues tus caras la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Melgar Para ti esta canción Tienes todo pa' ser millonario Just don't play with me, I'll be over you You're the only one that's been my lover's mood Twenty-two 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 I need a guy who will find you Like I'm twenty-two Twenty-two I'm a brown eye, Mr. I, I'm a really high I need a guy who will find you Talking to me to you I'm a butterfly and plenty tunes I wanna make love higher than the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one that's been my lover's mood Twenty-two 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 I need a guy who will find you Like I'm twenty-two I need a guy who will find you Like I'm twenty-two And he's here, down the high, Mr. I, 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 I need a guy who will find you That's why I'm twenty-two I need a guy who will find you I want to find you I'm a really high... I'm a little I need a guy who will find you That's why I'm twenty-two No tengo con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad, solo me falta el salario Fuerza Régida Siete y treinta ha sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede, llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda, otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene recluta, el bujido de puta Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad, solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero pollo menos que un cura Que era un niño, que locura, esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene recluta Me tiene recluta El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien, tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irte al barrio, tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fue, sal, regia Siete y treinta, sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Yeah Estoy soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón pero pollo menos con cura Que era un niño que lo cura, esto sí es una tortura Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal que mate 100 años dura Pero ahí sigue mi exlegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Melgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Ay, tropes, como siempre lo he Estás soñando con irme del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza, la regia 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la merced del pez Me tiene de recluta El buen hijo de puta Yeah Estoy soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos con cura Que era un niño, qué locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate 100 años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la merced del pez Me tiene de recluta Me tiene de recluta El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estoy soñando con irte del barrio Me tiene de recluta Tienes todo pa' ser millonario Con tus caras la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la merced del pez Te tiene de recluta El buen hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario Solo me falta el salario Dili Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Tienes un jefe de mierda Tienes un jefe de mierda Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Tienes un jefe de mierda Fuerza, regia 7 y 30 Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda, otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta, el mojito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero un pollo menos que un cura Que era un niño, que locura, esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que mate cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro que no pisa secultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta, el mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Pues tus caras, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Melgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Ay, drop man Como siempre lo Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fue, sal, regia 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El mojito de puta Yeah Estoy soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos con cura Que era un niño, que locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El mojito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar Te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fue, sal, regia Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El mojito de puta Yeah Estoy soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan la factura Ser pobre Tienes Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario In the night of the light On my mind, on my life Go away Go away Let me go, let you go Deserve in my life In all the dark of the night The bright of the stars I wanna see you rise 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 Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de... Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dili Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza regia 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Yeah Estoy soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más te tiene años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no pisa secultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Belgar Fue, sal, regia 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que mate cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa secultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros La mentalidad